Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo uno de los videos más, 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 más pedidos ya prácticamente en uno de cada tres videos dicen saca video de las modificaciones de la sierra bueno, aquí está el video de las modificaciones de la sierra así que bueno gente, espero que les guste no olviden suscribirse que estamos ahí nomás de llegar a los 2000 y cuando llegamos a los 2000 vamos a poder pedir el partner y cuando ponemos el partner voy a poder hacer videos re locos porque dan monedas y con las monedas vamos a hacer estadísticas de cosas que no se pueden hacer estadísticas sin monedas así que van a venir unos hermosos Excel que después les voy a decir a ustedes para que me comenten así que bueno gente, vamos con el video buen gente, aquí estamos con un montón de combinaciones verán que la sierra no es tan simple pero al mismo tiempo sí o sea, tiene algunas cosas que son complejitas que no son lineales como muchas armas, por ejemplo el cuchillo y carnicero es súper lineal pero la sierra tiene unas vueltitas y las vamos a estar viendo muy bien, tenemos una sierra sin mods que hace 55 daño con 0,7 velocidad lo primero que voy a decir de la sierra es que lo único que nos importa es el daño la velocidad no nos importa casi todas sus mods restan velocidad lo único que importa es el daño porque lo que hacemos es dar golpes por la espalda multiplicados por 3 después tenemos diferentes combinaciones que ahora les iré mostrando con la grúa, con la hoja pesada, con la hoja de diamante con la sierra de Vóldica y con el motor ahora verán que hay unas combinaciones interesantes y algunas que dirán, bueno, para qué existe esta modificación así que bueno, vamos a iniciar con las sierras y estoy fuera de mi base porque si no me voy a morir de hambre mientras hablo de eso muy bien, tenemos 4 sierras 4 hoja ligera, hoja pesada, hoja de diamante y sierra de Vóldica obviamente la mejor es la sierra de Vóldica pero es azul por lo tanto es complicada de encontrar les recuerdo que la granja es el mejor lugar para conseguirla prácticamente por ser el único después tienen la hoja ligera que quita daño por lo tanto ni siquiera me tomé el trabajo de crearla porque no quiero desperdiciar 3 sierras en crear una mod que jamás en mi vida voy a usar porque estuve viendo, a ver, dije ¿podemos hacer una sierra que de velocidad como el aplasta cráneos? no la velocidad que ganamos no llega ni siquiera a 0,8 gente no, es re triste, es re triste o si llega, llega a 0,8, nada más después todas suman durabilidad por lo que ven y todas suman probabilidad de crítico la probabilidad de crítico está buena pero les voy a decir que después de tanto tiempo estar usando sierras es muy baja debe ser menos del 5% con las mejores mods sin contar el motor porque el motor no lo he usado tanto así que no está tan testeado en probabilidad de crítico pero con las 3 mods de golpe triple no dan así que lamento romperles la ilusión de que la probabilidad de crítico sirve con la sierra pero no igualmente ahora lo vamos a testear vamos a gastarnos una sierra con las mejores mods y vamos a ver cuántos golpes críticos metió después tenemos daño crítico las últimas dos daño crítico y bueno, simple la hoja pesada es una buena mod para empezar la hoja de diamante pide pieza de fábrica así que regular si no les sale la sierra diabólica y están desesperados háganse la hoja de diamante si no, quédense con la hoja pesada la única diferencia grande es que la hoja pesada quita velocidad y el personaje en vez de hacer esto tarda mil años para golpear con la hoja pesada hace lo mismo pero un poquitito más rápido es la única diferencia grande fíjense que dan el mismo daño da más probabilidad de crítico pero no cambia mucho como ya les dije da durabilidad pero tampoco cambia mucho debe dar uno o dos golpes como mucho porque la sierra tiene 30 de durabilidad así que al máximo de durabilidad aumentado no debe pasar los 36 de durabilidad porque dan muy poco muy poquito de durabilidad las modificaciones que suman durabilidad por lo tanto sierra diabólica y si están desesperados hoja de diamante y si no si están empezando hoja pesada pasemos a lo que piden muy bien básicamente todas piden tornillos apenas piden adhesivo en la primera que no vale la pena placa de acero solo piden las dos grises extraño no pides la sierra diabólica acero sospechoso mirá vos esperaría que pida acero todas piden llaves inglesas así que espero tengan bastantes llaves inglesas porque vale la pena crear la sierra es lo más importante fíjense que la sierra diabólica es roja y pide pintura roja no hay muchos modos de armas que pidan pintura esta es una de las pocas y todas piden armas y ojo piden pieza de fábrica la diamante y la diabólica pero la diabólica es espectacular la diamante no es espectacular es buena es regular es casi una hoja pesada me gasté 4 piezas de fábrica para hacer este video así que valórenlo no hay mucho más que decir es más que nada coste de pieza de fábrica y llaves inglesas hacer esto y pintura roja que ya casi no tengo pasemos a los soportes tenemos 4 soportes los dos primeros no nos importan solo suman durabilidad y no son tan importantes la grúa la grúa es la mod la mod imagínense un arco iris haciendo la mod de la sierra porque aumenta daño es el único soporte que suma daño el único los demás ninguno suma daño el motor no suma daño no es la mejor mod por obvias razones una iría bueno es morada por lo tanto es la mejor tiene otra funcionalidad tiene una habilidad activa que la vamos a ir a testear por lo tanto ambas son las mejores para diferentes cosas la grúa para golpes triples el motor para DPS si quieren matar con el motor si hay gente que dice tengo ganas de usar el motor y voy a matar gente con el motor de la sierra y no lo van a no lo voy a explicar ahora lo voy a explicar cuando vayamos a testear porque el motor es un toque complejito y lo vamos a ir a explicar de hecho nunca lo estudié muy a detalle solo les voy a decir que influye más que nada en el DPS fíjense que el motor quita durabilidad interesante el motor quita durabilidad y es la que bueno no iba a decir la que menos velocidad quita no pero el soporte mejorado es el que menos pero el soporte mejor es una verga da daño crítico y da mucha probabilidad de crítico así que probablemente tengamos más probabilidad de crítico o sea vamos a tener pero hay que ver cuánto influye pero bueno eso lo vamos a ir a testear así que golpe triple grúa habilidad activa motor la grúa van a ver que es la mejor a la larga porque van a decir ah el motor la emoción que divertido y después de gastarse dos cierres usando el motor no van a volver a querer usarlo pasemos a lo que piden todas piden tornillos casi todas piden placas de hierro menos el motor pero así es un motor porque no pide placas de hierro pide placas de aluminio la primera what the fuck y la segunda pide acero que está pasando y por qué ninguna más pide acero que verga la tercera la grúa pide resortes uno esperaría que el motor pida resortes muy extraño todas piden llaves inglesas por lo tanto las mods de la sierra piden muchas llaves inglesas se van a quedar pobres el motor pide gasolina y piezas de motor es de las poquísimas mods creo que es la única mod que pide pieza de motor y gasolina creo que es la única no estoy seguro la sierra tiene mods particulares que solo piden algunas cositas fíjense que pide pieza de fábrica o sea es caro el motor pieza de fábrica 16 llaves inglesas 50 de gasolina 8 piezas de motor cara la hueá y pide 10 sierras acabo de notar que pide 10 sierras cuando me salió me acuerdo que era como ah que emoción si me yo ya sabía como funcionaba cuando me salió y no me ilusioné tanto porque sabía que me iba a pedir un montón de cosas y no le iba a usar nunca más pero bueno no les quito la ilusión antes de que vayamos a testearla vamos a los mangos muy bien mango de roble no lo recomiendo porque solo da un poquito de durabilidad mango de pesado no lo recomiendo porque da un poquito de durabilidad un poquito más y quita velocidad está bien más velocidad quieren quitar no gracias no gracias después el mango de carbono ya es un poco mejor solo que bueno no lo tengo primero que hacemos por ahí pide llaves inglesas es un poco caro podrían hacerlo si no les toca el mango anómico pero los mangos de la sierra no son tan útiles está bien van a tener un poquito más de durabilidad supónganse que tienen dos golpes por dos golpes más van a sacrificar 12 llaves inglesas bueno si tienen háganlo pide ahora vamos a ver lo que piden zafa zafa dije bueno es el mejor de los regulares pueden crear cualquiera de los primeros tres es un poco mejor el mango de carbono por obvias razones porque da velocidad fíjense eso sirve para compensar la velocidad que restan las otras modificaciones y el mango ergonómico obviamente es el mejor porque es la azul da pro de le crítico da velocidad igual que el anterior da más durabilidad y un poquito de daño crítico si está bueno obviamente pero los mangos no son relevantes acá hay pocas armas que tienen mangos que realmente digas que uff cambian el arma acá no y vamos a ver lo que piden para comparar si realmente vale la pena o no bueno todos piden tornillos solamente el de carbono pide plástico todos piden adhesivo placas de hierro solo pide el pesado lol después clavos los piden los primeros dos no es relevante martillos piden muchísimos martillos y dos sino ni a palos está bien los martillos sobran a la larga pero yo no tengo tantos martillos ahora porque gasté en un montón de mods el primero pide roble así que es el primero el primero es el que descartaría así que podrían hacer el pesado si quieren podrían porque no hay tanta diferencia entre el pesado y el de carbono lo malo es que el pesado resta velocidad así que complicado el de carbono está bueno porque fíjense pide partes de goma no pide nada raro pide plástico esto o sea pide menos o sea el roble y los martillos son más importantes que el plástico el de carbono no es caro y no pide carbono como diría uno no pide ¿saben cuál pide compuesto de carbono? el mango ergonómico pide compuesto de carbono el mango ergonómico así que si tienen 4 pueden gastarlo saca o pueden que no pueden quedarse con el mango de carbono porque no hay tanta diferencia pero a mí no me salió el mango de carbono así que ni siquiera lo puedo si es la única mod gris que no tengo de la tierra bueno no hay mucho más que decir ya saben si tiene el mango de carbono háganlo si tiene el mango ergonómico lo pueden hacer si tienen 4 de carbono de que le sobre así que vamos a verlo en la misma mesa de armero muy bien vamos a hablar de la mesa de armero antes que nada les voy a mostrar la sierra normal tiene 55 si le sumamos la grúa tiene 58 si le sumamos la hoja pesada o la hoja de diamante tiene 58 o sea suman 3 de daño ambas un soporte el único soporte que suma daño suma 3 las hojas que suman daño básico también suman 3 si combinan las dos mods juntas suman 5 no suman 6 como diría uno intuitivamente o sea hoja de diamante o hoja pesada con grúa y mango ergonómico llegan a 60 de daño la velocidad no es relevante no voy a tomarla en cuenta para este video lo solo voy a decir que tiene 0,6 después baja a 0,5 pero no es relevante y si combinamos las mejores mods de daño tenemos sierra diabólica grúa y mango ergonómico 63 de daño este es el máximo daño que puede alcanzar una sierra y también puedo decir lo siguiente que una sierra solo con la sierra diabólica llega a 60 de daño sobrepasando a las demás mods y comparándose con la hoja de diamante y la grúa juntas interesante la sierra diabólica es igual a la hoja de diamante o la hoja pesada más la grúa por lo tanto solo con esa mod ya igualan la combinación de todos mods grises por lo tanto como el mango cualquier mango y el motor no suman daño el motor da 60 de daño tenemos sierra diabólica motor y mango ergonómico con 60 de daño los vamos a ver en la misma mesita para que lo puedan chusmear fíjense solo les voy a decir un par de cositas la combinación de mods es interesante fíjense está linda podríamos hacer un video de como se ven las combinaciones estéticamente fíjense esto por ejemplo tarán elegancia que elegancia la de francia fíjense esta esta combinación tarán esta hermosa esta es una de las armas más lindas estéticamente para mi es de las armas más lindas estéticamente vamos a ir a testear las mods pero esta la vamos a dejar porque no hace falta no necesitamos más combinaciones solo les quería comentar que la sierra diabólica es superior a dos mods grises juntas interesante medio curiosidad de ese tema y vos de donde saliste adiós muy bien vamos a testear aún es una rojita y el motor lo dejamos para el final muy bien antes de entrar a la zona algunos están diciendo te olvidaste de la voz si me olvido de la guadaña la voz 60 de daño mete lo mismo que la combinación de hoja diamante u hoja pesada con grúa o con solo la hoja diabólica con la sierra diabólica es equivalente a esta combinación la velocidad es la velocidad de la sierra normal fíjense que las sierras les baja 0,5 0,6 0,5 así que la guadaña es muy buena es equivalente a una combinación buena de mods de la sierra sirve para golpes por detrás está buena es útil es una sierra a fin de cuentas y la dan muy seguido en la granja en el cofre azul así que van a juntar bastantes así que pueden gastarlas a la larga van a conseguir más muy bien champi es una joder vamos a empezar con esta a ver estuve hablando de lo inútil que es la probabilidad de crítico y mete un crítico apenas iniciamos este juego me está trolleando porque siempre me trollean cuando hice el video de los no me acuerdo que video era que dije que había pocas aplastadores en una zona y salieron un aplastador atrás de otra a ver esta si era obvio la probabilidad de crítico es muy baja vamos a ver quiero ver los golpes triples vamos a buscar hoja pesada y mango ergonómico mete 173 interesante vamos a buscar otro grúa y mango ergonómico meten 173 tiene sentido hacen las mismas las dos hacen el mismo daño así que vamos a matarlo nomás interesante les acabe que tiene 30 de durabilidad es muy poquita es el arma cuerpo a cuerpo con menos durabilidad de todo el juego así que tengan en cuenta eso cuando usen la sierra tiene muy poca durabilidad no la usen para matar enemigos así como la estoy usando ahora mismo muy bien acá tenemos una abominación tóxica 173 versus 182 o sea aumenta 9 de daño me viene todo el mundo ahora salgamos el mapa no 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 me puede hacer esto no me puedes hacer esto vamos a probar el motor con el grande con el grande 2 2 2 2 2 había que probar había que probar vamos a otra zona muy bien al fin puedo volver a testear esto vamos a ver golpe triple de 190 es el mayor golpe triple que van a ver aquí no hay mayor golpe triple 181 creo que hacían aumentan de 9 en 9 no 172 181 interesante vamos a testear el motor ahora más que nada me gustaría testear la probla y crítico pero eso es algo muy difícil en una zona de farmeo tendría que hacer una zona un video específicamente de la probla crítica la sierra y eso sería muy difícil dejen en los comentarios si les interesa la verdad porque es algo difícil de lograr ahora vamos a probar el motor y 42 42 16 42 le metió bueno 42 es el 70% de 60 84 42 84 le metió dos críticos será que realmente aumenta mucho la probabilidad de crítico es un burst es como una escopeta o sea mete más daño de lo que podrían llegar a meter si mete varios críticos con cualquier otra arma si es mucho daño es mucho daño junto no hay ningún otro arma que meta tanto daño junto cuentas muy bien estuve pensando unas cuentitas va a estar interesante para este momento fíjense las mods de la sierra de sierra diabólica motor y mango ergonómico suman 60 de daño la sierra diabólica con gurú y mango ergonómico suman 63 esta es para golpe triple con 190 esta es para burst hay pocas armas que hacen burst burst es explosión de daño en un instante suma 60 de daño y hace 3 golpes por lo tanto gasta 3 de durabilidad o sea gasta el 10% del arma más un poquito más o sea menos 9 como algo son 42 por 3 si calculamos cuánto daño haríamos supónganse que la sierra normal hace 63 o sea sería el doble de lo que haría la sierra la mejor con mayor daño el doble de daño en un instante pero no hay armas que metan 126 de daño en un instante lo más cercano sería el crítico de una escopeta o de una vintores les dejo los videitos acá arriba de las modificaciones de la escopeta de la vintores para que los vean pero hay más tiene críticos y recién metimos dos críticos juntos de 84 imaginemos que haga 84 daño tres veces cuánto daño vamos a estar hablando 84 por 3 chan 2 52 de daño no hay arma en el juego que haga más daño que la sierra con un motor en burst está bien el burst no es muy valorado en este juego porque nunca necesitamos burst para matar a nada generalmente buscamos DPS no burst son cosas diferentes hay juegos RPG donde sí valoran el burst donde tenés límite de tiempo y le tenés que hacer una explosión o justo en tal instante le tenés que meter mucho daño junto al enemigo en ese instante pero acá no hay eso acá así que no es tan valorado si algún día pone un enemigo donde tenés que meterle 250 daño en un segundo la única arma que puede hacer eso es la sierra la vintores tal vez si metes dos críticos porque tiene dos de velocidad de ataque por lo tanto mete dos disparos en un segundo o sea si metes dos críticos de la vintores igualás los 250 pero tenés que meter dos críticos que probabilidades hay la escopeta no llega porque tiene como un segundo un poco menos de velocidad o sea da un disparo por segundo por lo tanto pueden meter dos 52 de daño es el arma con mayor burst del juego y le voy a hacer un video solo a esta mod porque se me ocurren cosas interesantes así que bueno gente estos son los tips usen la sierra normal estas dos son buenas 58 daño es un buen daño metían 172 si no recuerdo mal de golpe por la espalda bastante bueno un buen número después sepan que la hoja de diamante o la hoja pesada con la grúa hacen el mismo daño que una guadaña por lo tanto la guadaña es muy buena si no tienen mods la guadaña está en el nivel de una sierra casi perfectamente modificada después tienen la sierra de abólico con gurú hay marco económico que es 190 daño el máximo daño que van a meter por golpe por la espalda por ahora a menos que saquen otra mod más y el motor que es el arma con mayor burst del juego muy interesante vamos a ver cómo lo cómo le encontramos su utilidad porque es una de las mod moradas que menos se usan porque uno no usa la sierra para generar burst para no hacer explosión de daño sino usa para golpe por la espalda nada más al sumo ese es el motor para boludear nada más cuando ya está estoy aburrido que hago bueno vamos a matar zombies con el motor y metes un daño con mucha suerte de 250 o si no 120 o si no 150 200 dependiendo de cuántos críticos metas va por ahí así que acá si importa la probabilidad de crítico el mango ergonómico sirve y la sierra de bélica sirve porque dan probabilidad así que sirve la probabilidad de crítico y el daño crítico acá así que bueno gente este es el vidito de la sierra que me dejó con más ganas de hacer otro video de sierra hasta acá el vidito bueno gente la verdad aprendí algunas cositas la verdad que había infravalorado la habilidad del motor nunca me he dado cuenta que era la única forma de meter más de 200 de daño en un instante porque no hay otra arma que meta tanto daño junto los críticos de la escopeta full modificada llegan a 150 los de la pintores llegan a alrededor de 120 100 y no no me he dado cuenta que críticos de la sierra con motor llegan a más de 200 así que bueno gente no olviden suscribirse al canal si les gustó el video después les dejen like activa la campanita para que les llegue más videitos en mi descripción tienen mis redes el discord donde siempre interactúo con todos ustedes el Instagram donde también interactúo con ustedes y ven memes en mis historias el Twitter donde no hay nada pueden ver mis streams y la plataforma morada donde ha visto casi todos los días y a veces abuelitos aquí en YouTube así que bueno gente nos estamos viendo en un próximo video hasta la próxima adiós un próximo video